¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto israelí Roy Nizani porque Roy Nizani va a subirse nuevamente al Williams de George Russell para los libres 1 del Gran Premio Bahrein que se van a disputar este mismo fin de semana y bueno, como sabemos el corredor es israelí va a disfrutar su tercera sesión de práctica en esta temporada 2020 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, por tercera vez que se lo lleva durante esta temporada el corredor israelí Roy Nizani va a ocupar el puesto de George Russell en una sesión de entrenamientos libres el piloto israelí va a poder disfrutar del pilotaje de la máquina FW43 de la escudería Williams en la primera sesión de práctica del Gran Premio Bahrein que van a empezar precisamente este viernes bueno, aprovechando que la Fórmula 2 vuelve a la competición este fin de semana en el circuito internacional de Sakhir Williams decidió darle otra oportunidad a Roy Nizani de conducir durante los libres 3 su actual máquina Fórmula 1 el cual es un monoplaza que va a volver a ser conducido en el test de jóvenes pilotos en Abu Dhabi junto al anglo-coreano Jack Aiken bueno, esto es lo que dijo el director de rendimiento del equipo con cuartel general domiciliado en Grove, quiero decir Dave Robson que había confirmado la noticia damos la bienvenida a Roy Nizani a su última práctica de la temporada de los libres 1 de Bahrein ha hecho un excelente trabajo en sus actuales, en sus actuaciones anteriores especialmente dando las complejidades de la temporada que han surgido como resultado del brote de COVID bueno, tener la comparativa de un corredor que hace mucho tiempo que no se sube a una máquina de Fórmula 1 será bastante bueno para el conjunto inglés bueno, esperamos escuchar los comentarios de Roy sobre cómo ha cambiado el coche desde su anterior salida en Monza así como también sobre los nuevos componentes de prueba bueno, disputar los primeros libres de Bahrein también va a ser una gran ayuda para el competidor israelí de cara al test de jóvenes pilotos que van a hacer después del final de temporada Roy no solo contribuirá al programa este fin de semana, sino que su tiempo en el coche también servirá como un percusor útil para su día completo en la prueba de pistas de la post temporada en Abu Dhabi y para finalizar, el mismísimo Nissani también se mostró totalmente encantado de volver a tener esta nueva opción Bahrein es una pista muy especial para mí conducir un coche Fórmula 1 en este trazado por primera vez significa mucho siempre es una gran oportunidad para desarrollarme en una pista tan técnica y exigente y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao